Llegando a cada uno de sus hogares, les envío mi saludo y mi bendición. Hace ocho días les he dejado una circular, una carta, para el mes de mayo. Con el título, con María, custodiamos la familia y la vida. Hoy quiero invitarlos nuevamente a pensar en la Santísima Virgen María, que es madre de la Iglesia en primer lugar, entregada por Jesús cuando estaba en la cruz a Juan para que la recibiera como su madre. Esa maternidad espiritual de María para toda la Iglesia tiene unas particularidades al ser también María madre de los sacerdotes. La misión del sacerdote tiene que estar acompañada por María como modelo de entrega a la voluntad de Dios. Pero también María es madre de cada una de las familias, porque ella supo construir en el hogar de Nazaret, de Jesús, María y José, el hogar que vive en la presencia de Dios. Para hacer la voluntad del Padre, para abrirse a la gracia. Y en adelante, todas las familias encuentran en la familia de Nazaret el modelo, pero también el acompañamiento y quien sostiene cada familia humana sobre la tierra. Abramos el corazón del hogar a la gracia de Dios. Jesús, Jesucristo debe estar como centro en nuestras familias. Pero la Madre, la Santísima Virgen María, nos lleva hasta Jesús. Custodia, protege nuestro hogar y por consiguiente, custodia y protege la vida. De la mano de María llegamos a Jesús. Que cada uno de nuestros hogares, nuestras familias tengan a María como la Madre que nos aporta la gracia que trae el Señor. Que nuestros hogares sean alegres, luminosos, apacibles. Que puedan vivir en paz, sobre todo en este tiempo cuando estamos más reunidos, cuando estamos juntos en el hogar. En ese altar que hemos construido desde el principio del encierro, dediquemos unos momentos para orar al Señor por medio de María. Recemos el Santo Rosario en familia. Familia que reza unida, permanece unida. Y seguramente la Santísima Virgen María permitirá que vivamos en hogares, en familias, perdonadas, reconciliadas y en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor.